Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa son las 10 y 25 de lunes 8 de noviembre y les damos la bienvenida al sorteo 4567 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Ya con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Lotería de Cundinamarca cumple tus sueños y el de toda tu familia. Hoy jugamos más de 10 mil millones de pesos en premios, un mayor de 3 mil millones y crecimos en aproximaciones. Recuerda que la Cundinamarca premia la serie y el combinado es mayor. Atentos apostadores, aquí está el número del feliz ganador. El número es 1, 3, 0, 6 de la serie 047. Verifiquemos juntos, ganador con el número 1, 3, 0, 6 de la serie 047. Delegada la Secretaría Distrital, confirmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Síganle jugando su lotería de Cundinamarca y el próximo martes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche. Felicitaciones. Felicitaciones.